Jiang Zemin fue un destacado líder que goza de un alto prestigio reconocido por todo el Partido Comunista de China, la totalidad de las fuerzas militares y el pueblo chino de todos los grupos étnicos. Jiang fue un gran marxista y un gran revolucionario proletario, estadista, estratega militar y diplomático. Fue un luchador comunista a prueba del tiempo y un destacado dirigente de la gran causa del socialismo con peculiaridades chinas. Jiang Zemin fue el núcleo de la tercera generación de liderazgo colectivo central del Partido Comunista de China y el principal fundador del importante pensamiento de la triple representatividad. La vida de Jiang fue gloriosa y luchadora. Durante los más de 70 años de su carrera revolucionaria, se mantuvo inquebrantablemente firme en los ideales comunistas, totalmente leal al partido y al pueblo, y resueltamente comprometido con la causa del partido y del pueblo. Después de la cuarta sesión plenaria del decimotercer Comité Central del Partido Comunista de China, ante la complejidad de la situación nacional e internacional y los graves desafíos que planteaban los graves giros que había experimentado el socialismo mundial. Jiang dirigió el liderazgo colectivo central del partido, apoyándose firmemente en todo el partido, en la totalidad de las fuerzas militares y en el pueblo chino de todos los grupos étnicos, para salvaguardar la gran causa del socialismo con peculiaridades chinas y hacer avanzar con éxito la causa del socialismo con peculiaridades chinas en el siglo XXI. Jiang Zemin consiguió éxitos imborrables y se ganó el cariño de todo el partido, de la totalidad de las fuerzas militares y del pueblo chino de todos los grupos étnicos, así como la amplia aclamación de la comunidad internacional. CGTN en español.